Música Música Como decirle al mundo entero, como decirle al mundo entero, que estoy enamorado Como decirle lo que siento, como decirle lo que siento Si estoy ilusionado, ilusionado, ilusionado Solo son palabras hermosas, hermosas Acariciar tu cuerpo, sentirte mía, morder tu cuerpo, hacerte mía Solo son palabras hermosas, hermosas Besar tus ojos, tocar tus ojos, besar tu aliento, mimarte a besos Las estrellas hablan de ti, el cielo empieza a escribir El universo empieza a sentir tu nombre Las estrellas hablan de ti, el cielo empieza a escribir El universo empieza a sentir tu nombre Rafiki ¡Adiós! Música ¿Cómo decirle al mundo entero, como decirle al mundo entero, como decirle al mundo entero, que estoy enamorado ¿Cómo decirle lo que siento, como decirle lo que siento? Y estoy ilusionado, ilusionado, ilusionado Solo son palabras hermosas, hermosas Acariciar tu cuerpo, sentirte mía, morder tu cuerpo, hacerte mía Solo son palabras hermosas, hermosas Besar tus ojos, besar tus ojos, besar tu aliento, mimarte a besos Las estrellas hablan de ti, el cielo empieza a escribir El universo empieza a sentir tu nombre Las estrellas hablan de ti, el cielo empieza a escribir El universo empieza a sentir tu nombre Música 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 Música